¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mándame un saludo! ¡Aquí está! A ver, échale unas fotos así como... ¡Échale una foto! ¡Échale una foto! A ver, a ver, a ver, a ver... Espérate, estoy grabando, que a ver, a ver... Vense, a ver así... Los zombies, los zombies, yo ya sé cómo se ponen... Puente, de rodillas... ¡No! ¡En serio! ¡Mira, así! A ver, puente tú... Los zombies se ponen así, las mujeres así... ¡Así, yo sé! ¡Así! ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Las mujeres así! ¡Grádame a mí primero! ¡Las mujeres así! ¡Las mujeres así! ¡Las mujeres así! ¡Grádame a mí primero! ¡Grádame a mí primero! Este cabrón está echando tierra. ¡Hala, otra vez! ¡Acá! ¡Acá! Mi hija es cabrón de tu hijo Ayúdenme, dale, es un mamazo ¿Qué es eso? Hijo Párate, para No, déjenlo, 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 déjenlo para caer Hay que comérmelos, hazle las cosquillas, cosquillas Quien le dé un beso en la boca Fuertes, es puto, es puto este Mira cómo ya está A ver A ver ¿No hay que decirle a tu mamá? No ¿Por qué no? Que no ¿Por qué no? No la quiero ¿No la quieres? No ¿Por qué no? A ver, quítate Ella sí te quiere Quiero que se venga, no que A ver, quítate A ver, a ver, a ver Y compré, tú no te quieres ir para allá Que no quiero Ah, ya está más mejor, allá te compran todo lo que quieras No ¿Por qué no? Que no, acá está bonita Ah, que no Ah, que sí Comprame unos chetos No, mames, ya me suciaste, es culéis Comprame unos chetos No, salte de ahí Nunca te metas en los carros de abajo Si tu mamá me dijo A ver ¿En algo? Ah ¿Por qué no? El mío, mira El mío ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para mi mamá ¿Y quién más? A mi abuelita ¿Por qué a tu abuelita? ¿Por qué sí? Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué a tu abuelita? Porque sí ¿Por qué a ella quiere la culpa que esté esnohada? No, acá Dime Si no, no te doy las cosas Dime tú Dime por qué, chingado Vamos a hablar Ahora Yo quiero un abuelito Mándale a tu abuelita A tus tíos allá Yo le voy a mandar a los putos Ay, tú conoces Mi mamá, tú sí 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 Ah, y tú no eres grosera ¿Verdad que ella es grosera? ¿Ella es grosera, sí o no? Ella también es grosera ¿Ella es grosera, sí o no? Dime la verdad Es grosera Es grosera ¿Ella es grosera? No Tu hermana ¿Qué? ¿De quién es miedo a esta? ¿De quién es miedo a esta? ¿Quién le va a tener miedo? Yo no Mamita, te quiero mucho Oh, no sé que estaba sacando la lengua Mamá, te quiero mucho Te extraño Quiero que vengas para acá Te necesito Para que no esté mi papá conmigo Y yo quiero que te vengas Porque mi papá se va en la noche con las viejas ¿Qué? Putas ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Que mi papá se va con las viejas Putas Mariconos Y eso no está bien, ¿verdad? No ¿Y tu hermano también se da cuenta? ¿Eh? ¿Tu hermano se da cuenta? ¿De eso? ¿Qué pasa eso? ¿Se da cuenta él? ¿Eh? ¿Si se da cuenta? Sí ¿Tú te das cuenta que te...? Ojalá... Ven, 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 escúchame Ojalá que tú no hagas eso cuando estés grande, ¿ok? Si no, yo bajo y te voy No, yo no me estoy riendo, de verdad No hagas eso que hace tu papá No escuchaste No escuchaste No escuchaste Habla inglés Gual ¿Eh? Gual No sabes La chúntara La chúntara He visto la copa. Chara tutu, chara tutu, la mermina. Sabe de los puto ese, que es que esta ahí. Esto es el plato. Esta elgo. No hay un revuelto. No, que es tu tío Ocelio esta. Ese no es mi cámara esta. Es tu tío Ocelio. Manda el saludo a tu tía. porque dijo tu tía es elio manuel porque no pero no quiera de alejandra y tú quieres alejandra qué por qué no te cae bien alejandra porque a mí no yo la quiero como el sol más alejada más y más mejor así tropa este punto ya de las bancas ¿Dónde sale? No veo Está loco tu hijo Chana Está bien pendejo tu hijo ¿Tu hijo? Sí, ese es Chana ¿Tu hijo? Mira, mira tu hijo ¿No quieres mandarnos al otro mamá? ¿No quieres mandarnos al otro mamá? ¡No! ¿Por qué no? No, no mando nada ¿Por qué no? Pero ya lo descomponí No, ni trae otra cosa Yo quiero canicas Y te echo pedo Y te echo pedo Y te echo pedo Y te echo pedo Y apesta Un pelucheta ¡Chango peludo! Mira, mira chamaquita ¡Chango peludo! ¡Chango peludo! ¡No vaya! ¡Chango peludo! ¡Chango peludo! ¡Chango peludo!